Hola amigos, soy Leticia de Luna Ancestral y hoy vengo a hablaros de las propiedades mágicas del muérdago. Su género es masculino, el planeta que le rige el sol, el elemento el aire, las deidades Apolo, Freya, Venus y Odín. Entre sus poderes están la protección, el amor, la fertilidad, la salud y el exorcismo. En sus usos rituales los druidas veneraban el muérdago, sobre todo cuando se encontraba en un roble. Se cortaba hacia mediados de verano o bien cuando la luna tenía seis días. La hierba se cortaba de un tajo con una hoz de oro y no se permitía que tocase tierra. Entre sus usos mágicos, esta es una de las hierbas útiles para todo propósito mágico. Se utiliza tanto las hojas como las vallas y su principal propiedad es la de la protección. Desde tiempos antiguos se coloca en la puerta de la casa como protección contra el mar. Se sigue manteniendo la tradición de besarse bajo una rama de muérdago para que la pareja permanezca siempre enamorada. Se puede colgar en el dormitorio para traer sueños hermosos y reparadores. Usada como amuleto, esta hierba repele la negatividad y la mala voluntad, protegiendo al portador. También se utiliza para atraer clientes, el dinero y para aumentar los beneficios en los negocios. Espero que os haya gustado este vídeo sobre las propiedades mágicas del muérdago. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.